¿Quieres vivir experiencias de viaje única? Y te esperamos hoy a partir de las dos y media de la tarde en la webcam RCN con Carlos El Pío Valderrama, quien será el mentor principal en el programa Sueño Fútbol. Conéctate en www.canalrcn.com y envía tus preguntas con el numeral Sueño Fútbol. Hoy es miércoles de medicamentos y la competencia en Bailando con las Estrellas se pone intensa y complicada. Los participantes bailaron al ritmo de sus notas preferidas. Inscríbete hoy en magui.com.co y conviértete en uno de los primeros invitados especiales y cinefilos. Subway sabe quedarte de las grafas. Y la agrupación colombiana San Alejo se reúne nuevamente. Sus integrantes regresan renovados y con nuevos sonidos para capturar seguidores. Se acaba la espera, las... Y en el set de espectáculo RCN le damos la bienvenida a Martín Elías, el gran Martín Elías y Rolando Ochoa. Bienvenidos, gracias por madrugar con nosotros. Qué bueno tenerlos aquí con esa buena música. ¿Qué vamos a hacer precisamente con Musiquita? ¿Qué nos van a cantar ahora? Bueno, vamos a cantarle... ¿Pero cómo avanza la promoción de esa nueva canción, Mi Ex? Bueno, pues vamos bien, gracias a Dios. ...de sus presentaciones, de los proyectos, ¿qué viene ahora? Bueno, pues por ahora lo más pronto que tenemos. Si no, les pido que cantemos un pedacito de El Lático. Dale, vámonos. Esa es una de mis preferidas. Pero para finalizar esta emisión de espectáculo RCN lo queremos hacer con esa nueva canción. Bueno, con mi ex, para todos los colombianos esto que dice así.